Y así es, aquí tenemos a Marry siempre con las positivas vibras, con las vibras positivas Así es, saluditos a todos los amigos que los están viendo Y chiles pues allí que con todo gusto, con mucho cariño, pues allí les estamos haciendo llegar hasta la puerta de la casa Hasta la puerta de la casa, estos lugares tan bonitos, ve allá como Manuelitos se lucha Y todas estas aventuras porque quieren haber muchas aventuras Y decirles que más adelante vamos a disfrutar de un banquete especialmente Porque allí tenemos unos asistentes que los van a preparar un banquete más adelante Sí, esa es sorpresita Sorpresita, sí Más allá se van a dar a conocer todos esos puntos importantes Así es, por aquí tenemos un camarón Ahí está Ahí está un camarón más rique Ahí va la matata, hijo Ahí va la matata Así que por aquí tenemos a la ardilleta también para todos los amigos suscriptores que tenían días de no ver a la ardilleta Por aquí anda pescando con nosotros también Y pues más adelante Caramelos, menos buenos para eso Sí, poquitas, poquitas van a ir integrando los integrantes aquí pescando Miren Caramelos cómo está allá debatiendo entre la vida y la muerte Dos piedras lo rodean, una en contra de él y una a favor Y Manuelito, mientras Caramelos descansa, sigue sacando chacalines Y Lorena se prepara porque más adelante viene su turno también Ajá, ajá, ¿qué pasó? ¿Qué cueva? Juela Miren ese Carmelo cómo está tirado ahí Ah, si es Carmelo Yo quisiera ver a Carmelo como que él dice el traje de baño ahorita Yo quisiera ver a ese perrito el agua con estos cómodos Ah, me lo voy con todo ¿Cómo, cómo, cómo, cómo la va a ver? Sí, a ver quién sabe cómo la va a ver Ajá, este río se ve que es pequeño Ajá, aunque de largo es largo Sí, Ramón, qué chico, pero blancho No es ancho ¿Cómo dice? Esta piedra tiene una cueva Hay que tener y lama, póngale la bolada allá Pero primero denle vuelta a esta piedra, ve Ay, ve el camarón Ay, ve el camarón, yo no veo nada Es un gran sapo Para que el Carmelo lo vea a través del agua No, este es que es un sapo y el reflejo, mira Así, vos Así con Carmelo, hombre Son bromas y potes No, para que no, para que no dores Y Lorena se expresa con una linda sonrisa ¿Qué pasó, Marri? Allá está el perrito el agua Yo patente que había metido el dedo en medio La tenaza al camarón Y no era el camarón Ey, ahorita logré captar lo del perro el agua Para abajo El perro el agua, yo los conozco como chuchos Unos que juegan así Ah, pero vos decís, unos que juegan así como pintillos Ajá, que son como cabeza roma Sí, esos son los que conocemos Vaya, esos los conozco yo como chuchos Vaya, y él por más este físico y más este civilizado Dijo perro Perro No, Ramón, pero para que la gente le tuviera miedo Si son un fello, son chato Era perro, pero diferente Para que le tuviera miedo la gente Es que nosotros hemos visto esos aguacateros Y esos guaylen Esos guaylen, eh ¿Pues es Carmelo? Bueno, los aguaylen Ahí va algo, Carmelo De esos, este, chihuahuas Llega, cuidado, cuidado Como era Manuelito, uno lo cachó Pero hubiera sido la 9000 Carmelo extraña la 9000 Sí, Carmelo Cuando no anda la 9000 Bien, se le echa de ver ¿Será que sí la extraña o no, Carmelo? Siente que ni los pasos le abundan Ajá, va, Carmelo ¿Pero por qué extraña la 9000? Porque no anda aquí con nosotros ¿Pero qué le hace falta? Porque acuérdense que aquí Fica la falta que hace, mire Para todos y todas Que hay veces que nos ponemos a... No, pero para usted especialmente Especialmente Ajá Porque fíjense que... Una tortuga Pues sí, como lo vuelvo a repetir Porque hay veces que nos metemos en una poza Pescamos los dos Y así pues Ajá Hay una buena comunicación entre ustedes Sí Eso es bueno Vamos a una tortuga Una tortuguita Está bonita Vaya, las tortugas se alimentan del agüita también Está gorda, mire como tiene amarillita el estómago Ajá Sí, y fíjate que Las tortugas viven en los secos también y viven en el agua Sí, es que ellas... Se debe salir después para eso No, es que ellas respiran aire Por eso, pero viven debajo del agua también Aguantan bastante debajo del agua Entonces no es totalmente de... ¿Del agua? Para llevarla de más corta No ¿Qué pasó Esteban? Comen este monte... Sáquenla ¿Verduras? ¿Puedes meterle el dedo ahí? ¿No muerden? ¿No muerden? Me decía Bien, muerden Desde que don Esteban allá tiene No, caja no suelta hasta que retombe el mar Ahí lo trae, ahí lo trae Sáquenla ¿Qué? 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 ¡Ah! Ya no me ha ganado ¿Vaya a escuevear este caro? No, es que es por eso ¡Ah! ¡Y es grande! ¡Ey es grande! ¡Ah! No, no la maten No la van a matar Solo hay que verla y la dejamos ir No la vamos a comer pues ¡Ay! ¡Qué bonita! A mí sí me da mierda animalitas Que sí son lingotas Son bien lingotas Vaya ahí que vence La carita fuera de la carita de Ramón Que vence el miedo a la caro, mira ¿Qué es en el buche? Es un reto, cabrón A ver si la agarra A ver quién la sostiene más tiempo Es que para sostenerla Dejenla a Carmelo pues Para sostenerla no tienes que apretarla Pero es anguilla más fella que la que yo he visto Es que esta como que es pitbull Es que este es barón, anguillo, barón Anguillo, barón, eh ¡Ah! ¡Qué fello! Si me siento con él es delito Ponesle aquí a estos de aquí pues A Carmelo ¡A Carmelo! ¡A Carmelo! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡No me había dicho Carmelo! ¡El terremoto! ¡No! No, pero me voy a enfriar No les tengo miedo Dime pues No, no le vamos a hacer daño Ahorita no la estoy apretando No, solo sosteniéndola No, solo sosteniéndola Sí, porque si uno las entera Pero Carmelo tiene ganas de tocarla No hay nada de animales por rato No hombre Es que Que dan nerviosidad no más No, pura culebra Y los terremoto a la culebra ¡Ay! Pero corta el pedazo ¡No! No la voy a tocar Es que no la voy a tocar Yo ya he comido anguilla Si se dice Erick No, yo cuando la voy a tocar Yo no la voy a tocar Yo no la voy a tocar Solo porque Erick le dijo Va a tocar No, no se la voy a tocar Ajá ¿Tocala pues? Claro Lo que demuestren a Erick Es que tiene valor No Solo so que los ratitos Demuestren Demuestrenle Que lo va Lo va a sacar De aflicciones Cuando él se encuentre Que no pueda Para donde Mi amor ya se murió de hambre Porque ya volando No lo puede agarrar Si le dijera Que esa anguilla Lo está ahorcando No se la quitará del buche No lo puede ahorcar Dejame ir a ver Que le gane el valor a Carmelo Carmelo no lo agarra ¡No! ¡Usted va a volar! ¡Caro! Yo creo que tiene más valor a Caro Que Carmelo Hay que ver Carmelo vaya para acá Huyendo abajo ¿Se comen esas fuentes? ¿La libero? Sí ¿Lorena quería tocarla? No Ramón mira si estoy sudando Hijo de Lula Yo creo que estamos en los baños de cedro No Siete Nueve Es que No Yo toco a un animal de azteca Porque son puras Las culebras Estas son culebras de agua Culebras de agua No pero estas no muerden No hacen nada No No hacen nada Puede ser demasiada coincidencia Que te muerda pero No hay nada ¿Ese animalista? No No muerden Yo le puedo tener más miedo a un sapo Que a eso Por nerviosidad Ajá La nerviosidad Ya se las ha llevado usted Para comérselas Cuando venimos ahí con los bichos Ese robertillo Ajá Ese no las deja Le agarra Le agarra Sí Se han dicho que algunos solo la cabecita le mueren Sí Y la carne igual que la carne del pescado Más macicita Esa es Esa es carne de hilano Esa no tiene espinas Esa es carne de hilano Esa es que ese pescado entonces es del mar Sí Similar a uno que hay en el mar Que es este La anguila Del mar Que es Salmón Ajá En el mar hay uno Y no crea Ya pueden ser las sardinas que hacen Que vienen cantaditas Sí Sí Se sacaron uno una vez del mar Pero una cubeta la llenaba Solo ahí así Ramón Sí Quique ni una vez ha agarrado un camarón No Pero ya va a agarrar para Quique No hombre Es que Es que yo no les veo ganas de pescar a Carmelo Ni a Quique ni a Eric Bien Andamos con Ana Mejor las ardillas con don Esteban Andan No No Bueno Allí que les diga él cuando les ayude a cubiar No Quiero ver si hay rascadas aquí Ramón Dale Me gusta rascadas de cangrejos Ah Más para allá Aquí no hay cangrejos don Esteban Aquí los caballeros son rascadas de Cusucos Ah de Cusucos Sí Hay en los hayas también Por allí están Un huevo donde hay en uno Ajá Por allí hay unas huevonas que Sí Vayamos con Cusucos El cipote millo la vez pasada llevo uno Cusucos Sí Tío Ay se le salió De aquí salió una mojada mi tío Una mojada Una mojada Una burra Vaya Vaya ¿No acuerdan? ¿No acuerdan? ¿No acuerdan que Carmelo decía que me lo ponía miedo a nada? Jajajaja Lo que no fue Mencho Pero decía que cuando andaba por las nueve mil ¿Carmenlo digan que les agarren una y se la va agarrar? Díganlo Que le han dado a las nueve horas y se la va agarrar Díganlo Mejor un sapo le puede agarrar Vaya Ramón le va agarrar el sapo Me voy a robar el cuento Me voy a ayudarle pues Vaya Allí necesita ayuda Vaya Vaya Otra vez Palocame Aquí está uno ve Este ve don Manuel Carmelo ¿Qué pasó para Carmelo? ¿Le tuvo miedo a la anguilla? ¿Qué fue? Ahora yo tengo miedo porque Ah Usted ahí andaba cuando habíamos que la culebra en el agua Ajá Y no solo es así que una vez hay una culebra en el agua ¿También? Sí Sí, también en el agua hay culebras pero Ajá Porque como hay veces que están de poca agua Los rillitos La culebra ahí se mantiene Por lo resto Y las culebras que hayan ahí Si me dejó un ¿Por qué serán? Sí No Esta quebradita no hay Ah no Que hay allá No hay culebras Bien Pero el que puede la culebra que vivían así pues Vivir en el agua por ejemplo Un ratito tal vez Y no lo salen a suspirar Ajá A suspirar Bueno mientras allá los muchachos cuevean Y nosotros los preparamos para Agarrar más pescado Los invitamos a todos los amigos Ajá Ahí está allá para liñal Ahí está allá para liñal Que no se pierdan los próximos videos Porque en el próximo video Si ya se van a meter estas otras hipotes Si Es que tenga más Más Es que lo que pasa es que aquí no hay mucha piedra donde cuevear Ajá Bien piedra hay bastante Que tengan donde cuevear no Así es Bueno saluditos para todos Y nos vemos en un próximo 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 Un próximo